Música Música El Ijejo No, no, no Música 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 ¿Cable? Mirá, se aplanta luego, ¿eh? Ahora que se cubre esa parte el cable, ¿eh? No, 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 no. Está agarrando el coche Si, si, se va a quemar toda esa ¿Tienes ahí? Si, es que le hay un chico al terreno Si, la verdad Calma amigo, calma Ya te han agarrado la parte alta Calma 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 ¡Gracias! ¡Gracias!